Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Cuando gran parte de la afición catracha estaba ilusionada con la selección sub-20, dolorosamente Estados Unidos se encargó de despertarnos del sueño de llegar a los Juegos Olímpicos. Está claro que hay mucho talento y materia prima en Honduras, los hipotes se lograron clasificar al mundial sub-20, pero también hay mucho que mejorar, principalmente en las ligas menores y en formación de futbolistas en Honduras, cosa por lo que nadie se preocupa lo suficiente en poder hacerlo. Y de las canchas en todos los niveles del fútbol, mejor ni hablamos. La FenaFood debe trabajar en un proyecto real para poder mejorar el fútbol en Honduras, así como también en el registro y seguimiento de todos los talentos de sangre hondureña que surgen en otros países. Y así poder tener resultados positivos en todo el fútbol hondureño, tanto en selecciones menores como en Liga Nacional y la selección mayor. Y poder darle alegría a toda la afición catracha que le apasiona el fútbol. A eso me refiero cuando esto del fútbol es un proyecto de nación, se lo digo en corazón como hondureño, y tenemos que preocuparnos. Ver a Dominicana ya clasificado en el mundial y en los olímpicos, ver a Guatemala peleando y en los mundiales también, vemos a Jamaica que fue una... Entonces, vemos que todos están subiendo el nivel bastante, ya no nos ajusta ya con el talento del barrio, como decimos nosotros. Tenemos que preocuparnos, tenemos que organizarnos, tenemos que estructurar mejor nuestras menores, tenemos que capacitarnos los entrenadores. Esto es de todos, no es simplemente... Yo no tengo ningún problema, si me culpan a mí, al ver el barrio, no tengo ningún problema. Pero la realidad es que tenemos que mejorar muchísimo. Lastimosamente nos toca perder, vimos lo que nosotros podíamos y pues así es el fútbol, ¿no? Vamos con la frente en alto, porque nadie, la verdad que nadie creía, pensaba que de la fase de grupo no íbamos a pasar. No le echamos culpa a las canchas, a veces las cosas... Así es eso, todos venimos de barrio y pues así hemos jugado todos. En el pasado encuentro del Minnesota United frente a los Ángeles Galaxy, el volante catracho Kervin Arriaga salió lesionado apenas al minuto 5 del encuentro. Se ha confirmado que Arriaga tiene un ligamento dañado en el tobillo izquierdo, eso reveló la resonancia magnética practicada por los médicos del club, por lo que estará fuera de las canchas de 2 a 4 semanas para poder recuperarse. Aunque todavía no es oficial, no deja de ser preocupante. Existe la posibilidad de disputar el torneo de apertura de la Liga Nacional con tan solo 9 equipos. Es decir, que la Liga Catracha en vez de aumentar y ser más competitiva, estaría disminuyendo. De acuerdo a información vertida por Mauricio Caguas en el programa Todo Deportes, la FIFA sería el principal responsable que nuestro campeonato sea alterado drásticamente. Y es que podrían declarar en bancarrota a uno de los 10 equipos actuales en la Liga Nacional. Esto debido a severos problemas financieros que han afrontado y otros que todavía no libran. Se trataría del Honduras Progreso, equipo cuyas finanzas no son las mejores y tiene varias demandas pendientes. Sin embargo, la información aún no está confirmada, por lo que sería nada más que un rumor, ya que de momento no hay información oficial por parte del equipo arrocero ni la Liga Nacional de Honduras. Así que esperamos que esto no suceda por el bien del fútbol hondureño. El Olimpia se encuentra de gira en los Estados Unidos realizando una serie de partidos de preparación. Y en la previa de uno de estos encuentros, el técnico Pedro Troglio fue consultado por el 10 si vienen más refuerzos a León, a lo que sin dudarlo respondió. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.